En el marco de la celebración de los 20 años de Unisangil y con la coordinación del Departamento de Egresados y Posgrados, se adelanta en el Auditorio Leonor Cordero Quintanilla la primera feria laboral Unisangil dirigida a todos los egresados y a la comunidad en general. Entonces, invitamos muy cordialmente a toda la comunidad en general a que vengan a Unisangil. Estamos de puertas abiertas para ustedes, con todas estas empresas, con todas estas vacantes. La idea es que aprovechemos estos momentos, este espacio que Unisangil está propiciando, que es especialmente para todos ustedes. Mañana sábado tendremos conferencias a partir de las 8 y 30 de la mañana en temas como tecnología, en temas como solución de conflictos. Y a las 3 de la tarde tenemos también una muy importante denominada Seis Principios del Profesional Exitoso. Entonces, es importante que la gente sepa que además de estas ofertas y de las conferencias académicas, tenemos intervenciones de tipo cultural y artístico. Entonces, pueden venir con todas sus familias, pueden disfrutar con sus amigos y además tenemos una pequeña muestra gastronómica. Entonces, los invitamos, vamos a estar mañana sábado de 8 a 12 y de 2 a 7 de la noche. Para el desarrollo de la feria laboral, Unisangil cuenta con el acompañamiento de las principales empresas de San Gil y la región. Tenemos 24 empresas de diferentes sectores y entre ellas nos suman más de 700 ofertas. Tenemos 4 grandes bolsas de empleo como ADECO, Sodexo, Certempo y Trabajando.com. Lo que estamos buscando es intermediar, ayudar a que todos nuestros egresados, estudiantes y comunidad en general pueda conseguir trabajo. Entonces, hemos traído diferentes empresas de Bogotá, Bucaramanga, San Gil y Barranca con ofertas laborales para toda la gente en general. Azoparsa Telesangil también hace parte de este selecto grupo de empresas vinculadas a la feria. Bueno, nuestra empresa Azoparsa Telesangil recibió la invitación para participar en esta feria laboral y por supuesto nosotros hacemos presencia mostrándoles a cada una de las personas nuestros servicios, todo el paquete que ofrece nuestra empresa a toda la comunidad y además de eso también hablarles a ellos de la publicidad, de cada una de las cosas que tenemos para mostrar. Hasta mañana, sábado 15 de diciembre, los angileños pueden acercarse al Coliseo Leonor Cordero Quintanilla de Unisangil con su hoja de vida y buscar nuevas oportunidades laborales.